Hemos decidido empezar esta ofensiva en contra Maduro y los suyos, pues ha sumergido a nuestro pueblo en un infierno. Ahora le llevaremos esta llama a ellos. Hoy el pueblo aguerrido, libertario, hijo de Bolívar, nuestro único libertador, actúa en apego a nuestra Constitución, al artículo 333 y 350, en donde nos faculta recatar la Constitución que ha sido violada por el régimen y al desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, dándole cumplimiento a estos artículos y en representación de nuestra sociedad civil. Este comando, en busca de la libertad, promueve nuevamente el decreto de guerra-muerte que el 15 de junio de 1813 nuestro libertador firmó en contra de los traidores a la patria y aquellos que se opongan a la libertad y al fin del usufrador Nicolás Maduro. Serán considerados un objetivo militar. Aquellos que maltraten, que opriman y violenten las leyes serán tratados como enemigos de esta nación. Desde hoy, este Frente Patriota se compromete y hace un juramento ante nuestro pueblo de no descansar hasta conseguir el fin de la tiranía. Hemos llegado a cabo con éxito las operaciones Génesis y Sodoma. En Valencia, el pasado 8 de febrero, se inició las operaciones en los almacenes de la compañía CAM TV, esta empresa nacional que no está al servicio del pueblo, ya que fue intervenida por el régimen cubano desde hace años a través del cable submarino, permitiendo que todas las comunicaciones sean monitoreadas. Y este 7 de marzo se inició la operación Sodoma en los garpones del CNE, este ente que ha vulnerado los derechos del pueblo en elecciones fraudulentas a través de la CAM TV, donde se permite los datos controlados por servidores de Cuba y que los cómplices en el CNE, como Divisay Lucena, han permitido. Si aceptamos unas elecciones que no puedan ser manipuladas por ningún programa o ente parcializado, también hacemos un llamado a nuestros compañeros de armas, a los diferentes cuerpos de seguridad a que se apeguen a la Constitución y estén junto al pueblo. Esta operación realizada va en honor a todos los mártires y héroes caídos, como Oscar Pérez, Neumar Landel, Capitán Costa Révalos y entre otros más que actualmente se encuentran en la mazmorra de la dictadura en busca de la libertad. Bueno, Venezuela, este próximo 10 de marzo estaremos atentos con ustedes a cualquier hecho que se pueda suscitar en contra de nuestro hermano venezolano, a nuestro compañero de armas que...